Sobre todo felicitarlos, segundo, instrucciones del comando, fotografía, el policía alzando la bebé, el video con el policía alzando la bebé, urgente la situación por favor, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo a la estación, para que tengamos la foto y con la bebé, vamos subiendo, y ya hacemos la foto médica, ya de infancia, pero lo más importante es que se evidencie ese momento donde se tiene ya la bebé. 60 Modulo X1, aquí estoy haciendo lo respectivo, vamos subiendo a Pedro para la estación, y estoy haciendo el video, sin coche. Bueno, muy bien, felicitaciones, excelente, excelente, muy bien la patrulla, ahorita entonces la parte, la parte del registro fotográfico, registro visual, por favor, arboleada, para que hagamos lo propio, lo que necesita es coger la pena, pero está, en el monstruo, con orden de mi mayor, así será 5-8, mayor con su orden, y encima, y al pie al caño. Muy bien, muy bien, es la mejor noticia, por encima de cualquier dificultad que tengamos, 15 días de permiso. 5-8, 5-8. 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 4-10, 4-10, 4-10, 4-10, 4-10, 4-10, 5-10, 4-10, 4-10, 4-10, 5-10, 5-10, 5-10, 5-10, 4-10, 4-10, 5-10, 4-10, 4-10. 60 Pero hay que ver si no está deshidratada ¿Cómo está vestida? Central, una cobija amarilla Un vestido completo blanco Y como de corazones rojos ¿Está en una boscosa? 60, 60 central Bastante boscosa Pero si es la última me dejo Hay una patrulla Sacándola de punto y demás Chicos Ahora le hacen el postijo UAP Central UAP Venga, monito Enrique, vamos a delincar Vamos a delincar la cámara Delincar la cámara No importa que la cuente Para que las personas se den a la cara